Portando camisetas negras y carteles con nombres de mujeres desaparecidas, un grupo de salvadoreñas exigió este lunes a las autoridades de justicia que se investiguen los casos de desapariciones de mujeres y niñas por razones de género. La manifestación se desarrolló en el Monumento a la Constitución, donde las participantes también expresaron su preocupación por la falta de atención integral a este fenómeno y las consecuencias que este genera. Además, solicitaron a la Asamblea Legislativa que se incluya en la Ley Especial para una Vida Libre de Violencia la desaparición forzada de mujeres y llamaron a la población en general a evitar comentarios misóginos cargados hacia las mujeres y que revictimizan a las familias que buscan a las mujeres desaparecidas. Según el Observatorio de Violencia de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, que retoma datos de la Fiscalía General de la República, entre enero y abril de 2021 se recibieron 306 avisos de mujeres desaparecidas, siendo las menores de 17 años las principales víctimas.